I'm a Bobby girl, in the Bobby world, life in plastic, it's fantastic Ay no, pues sí, obvio, lo voy a pedir, es un gatito, chicas, es un gatito Me encantan los gatos, ya saben, chicas Y bueno, aquí puse mi lechita Se ve así porque yo tomo leche de vaca, chicas No tomo así de caja Y por eso es que se ve así, la nata o no sé cómo se llama eso Esto me gustó primero que nada, chicas, por la rosca Porque al ser rosca, pues cierra bien, sella bien No se escapa, a diferencia de los que son como taponcitos Y no se escapa ni una sola gota Chicas, ¿se acuerdan las que me vieron en Facebook en vivo hace como 15 días? Y yo les dije, chicas, está saliendo todo, todo se les sale Y no sé qué, yo les dije Chicas, es que yo no había cerrado bien esto Fue por eso que se escapó Tenía agua, agua, ¿agua de qué? Agua de... Ya ni me acuerdo que agua, agua de tuna tenía yo Agua de tuna tenía esa vez Y todo se salió cuando la sacudí Y les dije, no, miren, se está saliendo todo Es porque yo no había cerrado bien, chicas Por eso fue, por eso fue Porque yo no cerré bien, chicas Pero vean, miren, aquí está la demostración Miren, no se escapa ni una sola gota Y eso es lo que yo quiero Que no se escape, chicas Porque los de abón, mis niñas No Qué porquería de topper los de abón, chicas Jamás pude cerrar Los que eran Eran unas... Un juego, ¿no? Un juego verde, ¿de acuerdo? Topper los cilindros Nunca, 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 nunca No sirven, no sirven Todo se les escapa, todo se les sale Ninguno cierra, todo se les escapa Son carísimos y son pésimos Y este, chicas, miren Miren qué hermoso Eso es lo que yo busco, chicas Para sus niños, para sus hijos Para sus hijas Que van al colegio De verdad Esto les va a servir muy bien Su agüita, su juguito Lo que sea Lo que quieran ponerles a ustedes, mis niñas Lo que sea Nada se les va a caer Nada se les va a escapar Vean, 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 vean Miren, miren, miren No se escapa nada Y eso me hace muy feliz Me hace muy feliz, chicas Porque de verdad Qué molesto es que te esté goteando Que te esté manchando tu bolso O sea, yo esto lo puedo llevar en mi bolso Sin preocupación Sin problema Porque eso de que esté con el pendiente De que se me está Escapando De que se me está chorreando De que me está ensuciando No, no, no Qué horrible Bueno, ahora les haré un acercamiento, mis niñas Y nos vemos en una próxima reseñita De productos del hogar de Fuller Que la verdad Me gustan muchísimo más Que los de Arabella, chicas O sea, los toppers son muchísimo mejor Los de Fuller Que los de Arabella Y nos vemos, pues, en esas reseñas Suscriban Pues vean, chicas, vean Qué hermoso el gatito Tiene leche Le puse leche Muy bien Me encanta Que es de tapa rosca Y pues siendo rosca Sella muy bien Vean si se ve la parte de atrás Es un plástico Muy resistente, chicas Me encanta eso también Que es muy, muy resistente Hermoso Hermoso Simplemente hermoso Una compra de la cual No me arrepiento Para nada Precioso, precioso Puedes poner, obviamente Cualquier líquido Que tú quieras Jugo Malteadas Agua de sabor De todo lo que tú quieras Porque sella perfectamente Muy bien Eso es lo importante Que no haya Que no se escurra No, nada de eso Nada de eso, chicas Está muy lindo No sé, pero a mí me encantó Más que es un gatito